hola hola buenos días buenos días feliz lunes quien anda por ahí a ver si alguien sale por aquí buenos días quien anda por ahí que no haya ido a trabajar porque trabaje por la tarde vamos a hacer ejercicio este hoy o regresé al gimnasio después de un buen ratillo me ausente pero no es que me ha ausentado sino que ya no lo estuve haciendo este lo había estado haciendo de cinco a seis días a la semana por razones hola hola imagina y creaba yen y hola mi amor como estás estoy sudando aquí y tú qué tal qué haces cómo te va camila josué delgado hola a ver si a ver si puedo hablar que ando aquí esté tratando de motivar pati hernández o la amiga más y el o la pati hernández qué tal cómo te va me llega eso del cardio vámonos vamos no tiene que ser en un gimnasio puede ser puede ser en un este en el parque puede ser en casita vamos chicas ay yo ya hice 30 minutos a ver cuánto más aguanto lío de familia hola qué tal qué tal lío de familia vamos hermosa vamos a hacer ejercicio imagina y crea ballena y bellas termina de editar un vídeo y después al gym eso es todo para ti con todo para quien me desvamos con unos con todo patita así le digo así que decía yo a mi hermana cuando éramos niñas qué suerte el lío de familia qué suerte poder al gimnasio hay hermosa no sube son ganas son ganas de ir al gimnasio hermosa preciosa mi mamá nunca ha hecho nunca ha ido a un gimnasio puntos turismo grandão bom dia bom dia hasta Brasil bom dia muito muito bom dia amigo es lo único que sé en portugués si no miren mi mamá nunca ha visitado un gimnasio pero mi mamá es de las que le gusta mantenerse en forma ya está grande pero a ella le gusta mucho hacer ejercicio yo no puedo gimnasio pero aquí en mi casita claro que sí para ti mi mamá siempre ha hecho ejercicio desde casa el salvador unido buen día qué tal bienvenido qué tal el salvador unido vamos a hacer ejercicio llegando con la lengua de fuera ya había dejado de venir al gimnasio todos los días porque me la paso cambiando mucho entonces gracias a dios otra vez regresé ya regresé donde se me fueron donde andan silvia pero hola amiga justo voy al gym todos los días y es parte de mi vida que bueno el salvador unido hay que cansa sí sí cansa la verdad para que mi jenny dice aquí te voy a ver escucharme mientras termino hay dichosa tú mi jenny tienes computadora mi jenny yo no sé usar mucho la computadora la fresa asesina hola saludos o la fresa asesina no me asesina a mí mi corazón bello buenos días y bienvenida saludense a ver quién más anda por ahí quién más llega pues si es para que esté silvia pero estoy gordita y ejercicio no saludable y estoy en el celular mi amor yo también fui gordita familia fuente a ver saludos y abrazos yo bajé 55 libras que dice si estoy editando en la computadora a mi hija tiene computadora y mi esposo también pero la tecnología nos lleva conmigo necesito aprender de repente la uso para una o dos tres cositas pero no mucho el salvador unido dice la fresa hola si yo no sé yo siempre he hecho desde mi teléfono pero quiero empezar a usar la computadora ya cuando no ande tan ocupada porque la mera verdad oigan somos 10 no hay ni un dedito cero deditos donde están los pulgares la fresa asesina hola el salvador unido donde están los pulgares amigos zayra blogs buenos días silvia veron pero estás en forma amiga estás regi pati hernández con todo mi amiga más y el claro que si mi vida vida familia caminar va muy bien vámonos silvia ver un toque y lo hago cinco dedos somos 12 donde son los 7 de hit lice universal con sola buen día ahí te dejé dedito amiga se está volviendo el salvador unido bueno recordar pati yo ya di casi mi vida gracias mi pati te decía que mi hermana y mi mamá no van al gimnasio ella vive en méxico pero ella siempre han hecho ejercicio en casa lice universal gonzo ya te dejé dedito gracias mi vida esmeralda estrada blogs hola buenos días lío de familia yo yo este septiembre me pondré en forma ya pude ay silvia vero ya amiga ya está mi dedito gracias ya son ocho pati hernándose hola caro buen día perdónenme la vida si me atraso van a decir aquí en el gym y está loca zayra blogs que genial me encanta que haces ejercicio yo también zumba en casa y ya no me he puesto saben que yo también te di mi dedito gracias lío de familia son ocho cocinando con las guillen hola masil hola 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 cómo están cocinando con las guillen carolux pati hola buenos días linda saludense conózcanse este a mí ya como que me está dando penita aquí porque todos se me quedan viendo así como que ya está loquita fíjense que es la primera vez que hago un en vivo y que traigo mi tripi aquí al gimnasio yo así como que oh my god a ver si no me dicen nada sigo viendo dice jenny silvia vero un buen día amiguita te dejo espero estar pronto silvia vero no pati hernández saludos para todos y todas las luchadas joel gómez hola qué linda ejercicio hola joel hola cómo estás cocinando con las guillen salud de buen día todos en el chat saludense saludense dejen su dedito pues a mí como que ya me está dando un calambre en la pata la pata ay dios mío carolux pues tú haz tu ejercicio masiel y no no nos leas mucho gracias yo me voy a poner a platicar con ustedes la verdad yo hablo hasta por los codos dice mi mamá ustedes saluden si ustedes saben amistad dense cariño de ese pastel porque yo no les voy a dar pastel yo les voy a dar un ay ya sé que les voy a dar agua con limón y gatito pérez hola hola gatito pérez cómo estás bienvenido gatito pérez aquí estoy sudando la gorda sudando la gorda gota digo sudando la gota gorda el chico fino hola buenos días el chico fino hola soy nueva en tu canal soy nueva en tu casita acordémonos que no podemos decir esas palabras vaya ya el chico no hoy puse a su casita a visitarlo y a dejarle todo mi cariño a el chico fino y miren ya rápido respondo a mi cariño así que pongámonos las pilas vamos a darle duro porque tengo que ir tengo que irme a la casa a limpiar todo el mugrero dice una sobrinita mía que se llama jihad si le mando saludos gatito por eso tienes cuerpazo amiguita así como no ya tú que subí 7 libras luego después les cuento les cuento luego les cuento porque son 17 libras bueno les adelanto lo hice a propósito y saben por qué pensarán que estoy loca pero yo bajé 52 o 55 libras pesaba 178 libras y bajé si bajé a 126 saquen las cuentas no sé cuántas son 52 o 55 entonces tuve que echarle todos los kilos gatito feliz está saludando a jenny hola jenny dice pues si le comento este son 10 personas que me están viendo les agradezco el chico fino gracias amigo qué bueno qué bueno chico fino que haces también ejercicio y es que no se tiene que hacer en un gimnasio la verdad que yo a veces cuando no tengo nada de ganas de estar aquí en el gym encerrada yo me voy al parque me voy al parque me pongo a caminar o a correr depende de cómo me sienta de cansada holguita cristo vive y aquí estoy yo soy la 10 y mi olguita preciosa siempre que yo te miro siento algo especial que algún día algún día algún día te enterarás por qué pero de que esto algo especial cuando yo te miro veo tu nombre ahí me dice selena de diar selena que descansa en paz mi corazón se emociona se emociona ya no razona y me empieza a palpitar pero también de que yando con la lengua de fuera salud es esa dulce de ese amor pues sí y ahorita subí 7 u 8 libras a propósito este tipo a propósito porque yo quiero motivar a muchas personas quiero hacer de motivación para muchas hermosas no me lo tomen a mal perdóname la vida nunca es mi intención pero cuando digo que en especial a las personas que están en casita quiero motivarlas quiero que que no piensen que eso del ejercicio bajar de peso solamente es para las personas que pueden pagar un gimnasio no 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 eso es totalmente falso cuando yo era niña cuando yo era niña este ya llovió de eso verdad cuando yo era niña ya me abandonaron dos tonal saira blogs te admiro que bien que todo lo bajaste bien porque holguita cristo vive dice hola capón y bueno cuando yo era niña desde niña me ha gustado hacer ejercicio me iba con mi hermana nos íbamos a un a un lugar que se llama el cacalote el cacalote de cuajimalpa de morelos en el estado de méxico entonces este yo participé también muchas veces en carreras me gustaba muchísimo correr nunca gané el primer lugar ni el segundo ni tercero pero la verdad me gustaba mucho correr este siempre he hecho ejercicio no les voy a decir que todos los días todos los años ha habido temporadas en las que a uno se le quita el ánimo uno ya no porque pierde el ánimo buenos días a todos dice mate ordóñez qué tal mate ordóñez gracias por estar aquí mi linda este por diferentes razones la vida de una mujer es muy ocupada y cuando digo de una mujer no se me ofendan los hombres simplemente que la mujer siempre va a trabajar en dos lugares fuera y dentro de casa y los hombres muchos hombres no todos pero muchos hombres salen a donald presley qué tal buenos días buenos días a todos nos saluda donald presley los hombres sólo salen a trabajar fuera de casa pero ya cuando salen de casa llegan a su casita a comer y agarrar el control remoto y a ver televisión y bueno gracias a dios yo no soy de más si yo llegué yo también jugué básquetbol de de niña yo le mando saludos a una amiga que quiero muchísimo con todo mi corazón y que nos íbamos ojalá lo estés viendo este en vivo ojalá vean mis pies se llama miriam fue mi mejor amiga de primaria secundaria y nos íbamos a jugar a basquetbol a un campo que estaba cerca de su casa que ahora cuentan por ahí las leyendas no cuenta por ahí la gente que ya no es un campo que ese campo se desapareció y lo convirtieron en una zona residencial de gente de billete que ya nada más de ese campo quedaron bardas yo no sé por qué no crecí y me quedé enana chaparra pero en algún momento de mi vida traumada y una persona con muchos traumas no lo voy a negar aún sigo en recuperación dios todas mis heridas dios me está reconstruyendo una persona a veces no los aburro con mi historia porque era rutina de cardio y se convirtió en en historia está tiempo de que y de historia no sé cómo he visto los títulos pero este una persona muy insegura demasiado insegura crecí con demasiadas inseguridades y y aún a veces soy insegura pero trato de recordar que para dios soy su princesa soy su hija del creador tengo que echarme porras yo solita tengo que tengo que a dios no necesitarle a dios es porque dios está haciendo en mí una transformación y yo junto con él hago lo que me toca a mí transportar mi vida y no permitir que nadie nadie más me lastime nunca permitas que nadie te haga de menos nosotros hacemos que la gente nos falta el respeto porque primero no lo faltamos nosotros pero nosotros damos pie a que la gente no nos respete entonces acordémonos que cristo y bueno holguita cristo vive y por porque jesús dio su vida en la cruz del calvario este hoy 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 somos hoy gozamos buenos gozaremos es que cuando con la lengua de fuera lo sabemos de vida eterna tú y yo recuerda que para el mundo quizás no vales nada pero para dios eres la niña de sus ojos la niña de sus ojos vales mucho si no lo saludo por favor perdónenme pero es que me dieron ganas de hablar este también la verdad que no estaba planeado este en vivo y ustedes saben las cosas no pasan solamente porque si no hay casualidad en la vida entonces este todo todo cumple un propósito hay un versículo que me gusta mucho porque dice que las las flores de un árbol no se caen si dios no lo permite así que todas las flores que se van a caer en el otoño que estamos entrando en otoño todas tienen que tener el permiso del mero mero el día arriba el señor de señores el dios todopoderoso así que perdónenme la vida si salí del tema perdónenme les pido perdón en nombre de todos youtubers del mundo este pero pues las cosas se dan y no son casualidad yo no creo en la buena suerte pero no fueron las casualidades yo creo en que todo pasa con un propósito en la vida todo hoy estoy aquí con ustedes aquí mañana quién sabe verdad yo solamente le agradezco a dios por haberles conocido gracias porque hoy están en mi vida mañana yo espero también pero pues aquí la verdad es que nosotros no somos dueños de absolutamente nada nosotros somos pasajeros este salúdense de ese mucho amor de ese cariño yo creo que las patitas ya se me andan doblando parezco así es valoremos y valoremos la vida hay tantas enfermedades que no tienen tiempo de ser feliz así es hay enfermedades gente esperando gente que estuvo sana no supo disfrutar la vida gente que cuando tuvo dinero no supo hacer uso de ese dinero lo malgastó gente que cuando pudo ser feliz con lo que tenía se puso a envidiar a todos los demás gente que cuando pudo dar amor no lo odio así que hoy que estamos vivos hoy que hola verito hola verito blog hoy que estemos hoy que estamos vivos vamos a agradecerle a dios por la vida hoy es lunes y el cuerpo lo sabe hoy es lunes porque el gimnasio lo sabe entonces en vida en vida hay que agradecer claudia esme blogs hola a todos saluden vamos a sonreír hoy vamos a sonreír hoy en este día a nadie se le ocurre hacer un tag de sonreír durante 24 bueno no 24 horas pero que son 16 horas porque 8 son se supone que son para dormir mate ordoñez hola claudia ay ay ya me cansé fíjense que ahorita no estoy sudando ya hace ratito si llevo 22 minutos y no estoy sudando mucho porque lo tengo en el número 1 estoy haciendo trampa pero ahorita me voy a ir a caminar porque en la bicicleta nunca hago 22 minutos y mucho menos en la número 1 esto nada más estoy aquí oigan y que bueno aquí si tienen creo que ahí si hay buena señal que si hago más ejercicio cuando hablo porque no me doy cuenta que estoy bla 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 ay ya me ganaron una máquina que estaba mejor me hubiera quedado aquí este ya me ganaron una máquina que que me gusta bueno esa es la caminadora este es la caminadora y pues ahorita voy a ver si hay una disponible la gente se me queda viendo así como que estoy loquita ya me dio ya me dio vergüenza la verdad que ya me dio vergüenza está desocupada que una onda que una onda que está desocupada la gente ha de decir ya está loquita vino al gimnasio o vino a estar en el facebook ay pero yo me siento feliz de estar aquí vamos a darle con todo este lo puse ahorita porque hace rato estaba corriendo entonces no podía este tener el ay 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 perdónenme la vi dando aquí yo ay a ver si me pueden ver lo voy a caminar y ustedes saludense dénse amor dénse cariño dénse café dénse pastel pasen por sus jardines pasen por sus mansiones declaren en su vida declaren sanidad declaren declaren una semana llena de bendiciones declaren declaren bendición no se rindan nunca se rindan así es apenas llego dice ángeles bienvenida ángeles declaren en su vida bendiciones nunca hable negativo llenen su boca de vida si el deja verte entera es que no sé mi tripie no sube más entonces no se puede ver no se puede este no puede salir todo no sé cómo hacerle saludense 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 dense amor dense cariño vamos a apoyarnos vamos a crecer juntos yo voy a subirme aquí a ver voy a ajustar esto porque ay qué rico qué bueno que tomas colagen holguita yo también empecé a tomar pero lo dejé este a ver qué a ver qué tal a ver si si sale mi cara aquí a ver si sale mi cara a ver cuántos teléfonos quiebro voy a ponerme a caminar aunque sea para no estar aquí se supone que los tendría que este motivar vamos a hacer 20 minutos qué tal vamos a ajustar la velocidad no me voy a poner a correr saludense dense amor aprovechen este tiempo échenme porras vamos a ponerle a 3.5 está muy lento pero yo ya terminé se supone que iba a ser se supone que yo iba a hacer este iba a ser una rutina completa pero como les digo ni modo no tenía planeado este en vivo ay no me vaya a caer y se vaya a convertir en un meme y se vaya a hacer un video viral este salud dense dense amor ustedes tranquilos y yo nerviosa y hasta me está dando comezón el sudor que baja aquí saludense dense pastel no se les olvide dejar José Torres linda buenos días abrazos hola José Torres ay supuestamente no debería de estar corriendo pero es que no me acuerdo que no estoy en lo que estoy y se me pasa dice la rana saludense por favor dense cariño dense amor dense pastel no se les olvide que Dios los ama que son que valen mucho para Dios es un día donde hay que sonreír alejen a las malas vibras vamos a darle pastel a ángeles por favor José tomas mucho cariño para todos mucho cariño para todos dice José ya ando diciendo tomando dense cariño dense amor denme cariño a mí denme amor yo estoy necesitada de mucho cariño y amor yo creo que todos estamos en algún momento de nuestras vidas más bien siempre estamos necesitados de amor salúdense salúdense dense cariño dense amor me hubiera ido a un parque me hubiera ido a un parquecito porque como que ya espanté a la muchacha que estaba aquí al lado haciendo ejercicio a ver que esta chamaca loca me va a estar grabando y pues estoy en un lugar público se supone que era un video para estar motivando a hacer ejercicio creo que los estoy motivando a estar ahí en su casa en el sofá escuchando mira a mí mientras yo ando en joda mientras yo ando sudando la gota gorda ustedes ahí están en la comodidad de su casita disfrutando tomando café tomando, comiendo pastel a ver cuántos minutos pasan aquí ya pasaron tres dense cariño dense amor vamos que vamos una arriba arriba dice marcelito vamos que vamos ganemos cariño conozcámonos ayer en el video en el título de ayer me equivoqué se supone que decía se supone que decía conociendo debería de haber dicho conociendo gente linda pero yo no sé por un dedote el dedo del error se puso viendo gente linda yo así como que eso no era lo que yo quería decir era conociendo gente linda ya me acordé no bien pero bueno al final yo no los podía ver solo ustedes me podían ver a mí pero bueno yo no puedo leer nada tendría que traer unos lentes de botella porque desde aquí no veo nada pero ustedes salúdense dense amor hola hola a todos los que no he saludado hola estoy bien lejos así es cuando me doy cuenta que la edad los años no perdonan ya desde acá ya no puedo leer todo tendría que ir dejen sus deditos arriba dejen sus deditos arriba vamos vamos se supone que no debería de correr pero saludense dense amor dedito dedito voy corriendo por las donas que bueno fuera que voy por las donas eso es lo que estuve comiendo durante una semana por la mañana un cafezote mediano con dos piezas de pan dejé de hacer ejercicio todos los días hola a los que van llegando buenos días les saludo desde la ciudad de Atlanta, Georgia para el mundo y con el mundo por ahorita porque nosotros no pertenecemos a este mundo y no porque seamos marcianos sino porque nosotros somos solamente turistas en este mundo bueno no entremos en controversia porque para muchos hablar de Dios es hablar de religión la verdad yo no tengo religión yo tengo una comunión con Dios todo el mundo debería de ser así una comunión no una religión a veces a Dios lo encerramos en una en cuatro paredes pero acordémonos que Cristo es la cabeza de la familia la cabeza sí es la cabeza nosotros somos la iglesia no las cuatro paredes vamos uno dos tres cuatro cinco vamos a pretender porque la gente se me queda viendo raro una de dos piensan que estoy en el teléfono y dicen esa chica está en el teléfono vino a hacer ejercicio o vino a estar en el teléfono que se vaya a estar vos vamos démosle duro uno dos cuatro cinco vamos con todo ni siquiera estoy oyendo música pero vamos a ver un escutón uno dos uno dos uno dos tres cuatro uno dos tres vamos vamos compren café compren café dense café dense pastel y aquí haciendo el ridículo me voy a imaginar que hay un pastel aquí de mi colgado no hombre así yo corro rápido por el pastel a holguita nada más le da risa holguita cristo vive le da risa pues es que van a pensar que estoy loca vamos a decirle esta así que démosle vamos de nuevo de nuez uno dos tres uno cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cinco uno démosle con todo vamos con todo dense pastel salud dense dense amor dense cariño salud a todos las que van llegando caballito caballito vamos caballito caballito tina hola tina ya ves anoche no pudiste llegar pero ahorita sí ya llegaste salúdense salúdense aprovechense de mí mientras yo hago ejercicio ustedes salúden salúdense vamos 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 por el milagro vamos por metas vamos por sueños miren bajita la mano ya voy casi a la mitad salúdense salúdense cariño y amor de dónde eres linda nieves dice jose tomás nieve roja dice jose jaja ya le subí aquí un poquito incliné la caminadora para sudar un poquito no estoy sudando nada y si no veo sudor siento que no estoy haciendo nada salúdense dense cariño dense amor miren todo el rollo todo los gordos que se salen hola hola vero dice mario ordo hola vero ustedes aprovechen aprovechense dense cariño dense amor dense cariño dense amor dense pastel dense café hola se me hace que me voy a poner a leer un ratito nieve roja maria hernández hola claudia no veo nada regálame un poquito de melones si dice tina que le regale un poquito de melones a quien le dice tina que te regalen melones ay 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 nueve mil días hola hola nueve mil días buenos días hasta con rima y todo donald donald no ya iba a decir el otro donald trump pero no es donald trump es donald presley a ti ay tina que ocurrencias eh ya hasta me hiciste que me escondiera dense cariño dense amor tina sus ocurrencias nueve mil días mari hola vamos a parar esta cosa ángeles eh me dice igualmente mari jenny dice macier me despido hermosa se te quiere gracias jenny por estar aquí mil gracias tu apoyo tengo tiempo de estar viendo tus videos muchas gracias tina los míos o los de quien gracias por tu apoyo ay si ya mejor lo paré porque no me vaya a caer después se va a hacer mi video un meme rosalinda y jose ángel hola saluden las rosalinda y a jose el agua solamente me la traje a pasear porque no he tomado nada bueno ya me iba a ir pero luego se me se me me acuerdo que voy a ir al vestidor y al vestidor no las puedo llevar porque me cuelgan hacen masacre conmigo si nos vamos al vestidor imagínense yo en el vestidor entrando con una cámara miren todo lo negro el maquillaje ya se me corrió nunca vengo hoy trabajas masielita no trabajo mi vida bueno trabajé un ratito en una oficina fui a limpiarla yo solita me tocó a las 5 de la mañana la fui a limpiar y me regresé a mi casa a cambiarme y pues aquí estoy voy a sentar un ratito aquí porque no quiero no quiero cochar no quiero cortar el 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 en vivo voy a esperar a que se conozcan que se den amor yo ya hice como sea mis 40 minutos de cardio si voy a descansar gracias a dios voy a descansar porque una mujer nunca tiene que trabajadora masiel una mujer nunca tiene descanso descansamos fuera de casa pero llegamos al trabajo ahorita tengo un mugrero tengo toda cuanto tiempo llevo aquí juanito juanito llevo 40 minutos maria hernández claro que si mira te doy tu vestidito para que no andes encueradita no andes desprotegida te voy a dar tu llavesita digo tu vestidito nunca descansamos las mujeres la verdad ya te di tu vestidito azul maria hernández juanito el crack cuanto tiempo llevas ya lo había leído 40 minutos te llevo aquí aquí seguimos faltan 3 deditos yo veo 18 dedos oh no tengo hasta de más y ya lo estoy haciendo de jamón maria hernández hola holguita cocinando con las guine vero blog hola amiga juanito el crack amiga nubia saludos amiga jose tomás bueno hermosa es hora de desayunar que vamos a desayunar jose tomás que nos vas a dar de desayunar porque yo tengo un hambre tremenda verito que tal hermosa como estas que tal mi vero yo hago media hora de cardio y para piernas yo también voy a empezar a hacer pesas subí 8 libras 8 librotas subí en vez de bajar subí luego les cuento por qué yo hago una de gimnasio y una de zumba yo no yo no hago yo hago una de gimnasio y hago todo el día de zumba 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 te los tacos zumba te la torta zumba te el helado zumba te el pan con café life is beautiful and lasting hell gracias gracias thank you so much thank you thank you for being here es que yo tengo dos pies izquierdos yo tengo dos pies izquierdos que no me no me responden los mendigos a mí me gusta life is beautiful and lasting hell hello my dear what's your name what's your name hola roberto hola bienvenido manualidades isabel hernández hola manualidades isabel hernández qué tal cómo estás mi vida claudia me hiciste reír qué dijo claudia a ver qué dijo claudia que yo no vi nada qué dijo claudia vamos a manualidad isabel ya somos dos amiga que a ver cuenten cuál fue el chiste ya les di vestiditos vestidito azul a todos díganme número 18 maciel ok tina vamos a darte tu vestidito cocinando con las guillén bye zaira bendiciones cocinando con las guillén ya se van mis amores que tengan un excelente día gracias por haber por haber pasado aquí conmigo a compartir ya hacer ejercicio el chiste de zúmbate los tacos zúmbate ahorita voy a ver que me voy a ir a zumbar aunque se está en la cabeza me lo voy a zumbar pero de que me zumbó algo me zumbó algo tina maría hernández hola roberto juanito el crack no olvides dejar su dedo arriba si no olviden dejar su dedito arriba por favor déjenme ese dedito tan hermoso yo quiero dedito yo quiero dedito cocinando con zulma yo me zumbó todos los menos los ejercicios así es yo también me zumbó bueno me zumbaba dos panes diarios y un cafecito ahorita ahorita ya no ya necesito bajar unas ocho libritas no cual ocho libritas vamos a darle su pantalón azul a juanito ayer por error este oculté a alguien a una familia no sé a quién Rosalinda y José de qué te ríes Rosalinda y José a ver cuenta el chiste es que me he pasado mucho sin leer María Hernández hola Rosalinda Nancy Paris Sanz ay mi hermana está aquí bendiciones hermana te extrañamos aquí está mi hermana mi hermana es Nancy Paris Sanz saluden a mi hermana por favor Pati Hernández ya viste a mi hermana se llama Nancy bueno se llama Nancy Patricia se llama Nancy Patricia pero ella se pone solamente Nancy pero yo siempre le digo Pati yo no me acostumbro a decirle Nancy porque de niña nunca le llamé Nancy siempre le decíamos Pati Nancy Sanz es mi hermanita linda Nancy Paris Sanz es mi hermana le voy a dar su vestidito azul saluden a mi hermanita por favor Pati Hernández yo me tomo mi licuado muy temprano yo voy a empezar a hacer eso mi rey por mucho tiempo me estuve tomando un licuado que tomaba tomaba un licuado de avena con plátano pero ahorita que quiero bajar de peso tal vez lo siga tomando porque voy a empezar a hacer pesas ayer no llegué dice María Hernández no te preocupes mi chula hoy estás aquí esto es lo que cuenta ayer ya pasó mi vida todos entendemos uno que más quisiera no la miro a tu hermana yo no sé por qué ella me deja comentarios y por alguna razón yo no los miro no sé por qué a Nancy Paris Sanz hola a todos y bendiciones Tina Pati ya fui pero solo tienes seis si mi hermana no se dedica a esto ella no quiere ella no quiere dedicarse a esto ella solamente nos apoya ahora si la viste es Pati Hernández ella es tu tocaya Pati nada más que en su nombre en su nombre de su canal se puso Nancy París pero ella se llama Nancy Patricia le decimos Pati ya con tu hermana ella no se dedica a esto corazones pero está bien Pati Hernández yo también me tomo me tomo ese licuado es que es buenísimo es buenísimo ese licuado me retiro Maciela Hermosa me llaman me llama un paciente ñolguita Cristo Viva que tengas una semana llena de bendiciones que el Señor te bendiga siempre siempre mi vida vete a atender a tu paciente con todo el amor del mundo manualidades Isabel Hernández cuántas horas haces de ejercicio Maciel hago una hora Maciel tu tía te manda saludos Tina cuál tía me manda saludos a ver dime dime Tina dime qué tía me manda saludos por favor necesito que me digas qué tía me manda saludos Tina para regresarle el saludo Nubia Lizeth Blocks Nancy ya contigo mi Olguita dice ya dejé mi like te quiero mucho yo también te quiero muchísimo mi Olguit Cristo vive a ver Tina quiero saber qué tía me manda saludos por favor revelalo déjenme acomodoro la faja porque ya se me está bajando ahorita me voy a ir a mi carro un ratito porque aquí como que todo el mundo se me queda pero se me olvidó cómo se llama cómo que se te olvidó cómo se llama Pati Hernández hola cocinando con Zulma con Mari de todo un poco hola Tina Juanito dice amiga yo hago dos horas yo también hacía dos horas Juanito pero ahorita dejé de hacer todos los días y no sé pierde uno condición raro verdad porque durante dos años estuve dándole todos los días al gimnasio sin parar y ahorita en dos meses no estuve haciendo todos los días con Mari de todo un poco dice Donald hola ya le di su vestidito ok salúdense de ese cariño Donald Presley dice hola Pati gracias por pasar Marito un poco hola Berito cómo está usted me voy a ir para mí ya volverás a la misma rutina sí voy a volver a la misma rutina voy a tratar de hacer dos horas Roberto dice hola Mari no puedo entrar vestidor porque Nancy hice mucho éxito hermana te quiero mucho mi hermanita me está diciendo que la amo mucho tiene 17 años que la miro en persona ustedes lo pueden creer es una larga y triste historia pero bueno no hablemos de cosas tristes este me estoy saliendo del gym pero tengo que regresar luego por mi mochila porque si no ahí traigo mis cosillas traigo mi toalla traigo mis cosas para bañarme pero bueno este me voy a salir porque ya que como que ya que me dio penita ya me dio penita de decir oro family hola hermosa hola oro family anoche estuve un ratito contigo mi vida pero ya me andaba preparando yo para dormir saluden a oro family yo ya me estoy saliendo yo ya me estoy saliendo porque la gente se me queda viendo así como que ya está loquita pati hernández yo los visito hasta que se acabe el chat así es no se regresen no se regresen la visita inmediatamente ya que eso causa spam nancy pares dice hola maria hermosa antonio vázquez saludos maciel hola antonio vázquez como estás como estás antonio vázquez bienvenido dense amor dense cariño yo ya me salió ahora si ahora si vamos a hacer un party al rato y se pone al rato y se ponen a la cámara yo soy fiel con todo y voy hasta que pase el directo así es alejandrina compartiendo videos hola amiga hola amiguita como estás si tienen que tienen que esperar no vayan luego luego no me vaya yo ir de trompa aquí por ir mirando la cámara no voy mirando a donde camino me voy a ir de trompa maria hernández hola amiga hola hola maria hernández que tal mi corazón que tal me da mucho gusto ver aquí si miren acuérdense que no pueden agarren una libreta y un papel agarren una libreta y un papel y vayan ustedes o tomen un screenshot y ya cuando termine el en vivo ya cuando tome el en vivo entonces digo ya cuando pare el en vivo entonces si se regresa un cariño se regresa un pastel café porque si no se vuelve spam y no queremos spam no pueden dejar el directo para 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 ir luego luego a entregar café y pastel ya en eso les va a entrar como spam yo ya me regresé me di la vuelta porque me iba a sentar en un lugar aquí pero no quiero que me vayan a regañar aquí así que salúdense dense amor dense pastel dense café está fuerte está fuerte el solecito ay 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 rosy hola rosy hola hola buenos días rosy bienvenida rosy bienvenida saludense dense cariño perdón que me haya puesto aquí pero es que es que hace un calor tremendo saludense dense cariño dense amor ya les estoy dando su vestidito azul aquí le falta vestidito azul quien quiere vestidito azul maría hernández vamos a darte tu vestidito azul porque no quiero que me andes desnuda ok no quiero que andes desnuda ya se me anda cayendo todo aquí ya se me vaya a ir de trompa la gente ha de pensar ya está loquita perdón si no leo los comentarios ustedes salúdense ustedes hagan amistad dense cariño yo estoy caminando aquí afuera del gimnasio no quiero cortar el en vivo quiero darles la oportunidad de que hagan amistad de crecer juntos vamos a crecer vamos con todos salúdense dense pastel dense café dense amor dense cariño acuérdense de no dejar tantos emojis porque cuando dejan tantos emojis eso se va como spam no más de tres este otra cosa dejen sus deditos por favor vamos que vamos vamos a crecer lleguemos a nuestra meta todos llegaremos a nuestra meta positivos desde hoy que tengan un un bendecido lunes con una actitud buena hola saludos a todos dice alejandrina compartiendo videos mari morales recetas un poco más buenos días maciel a todos buenos días dice mari morales saludense vamos a crecer vamos con todo con una actitud positiva acuérdense que vamos ante la vida con una actitud positiva vamos a crecer de que crecemos de que crecemos crecemos saludense dense amor conózcanse recuerden no salir no salir del en vivo para ir luego luego a entregar su café y su pastel porque esto entra como spa después te explico Nancy París después te explico qué quiere decir son palabras que usamos los youtubers eso de pastel café y todo eso son palabras son palabritas de cariño y amor que ya te explicaré Nancy a mi hermana hermosa dice que qué quiere decir eso de pastel no vaya a creérsela y de verdad que vaya a esperar su pastel y vaya a decir y cómo se llevan el pastel o cómo este oro no mi rose hermosa estuviste ayer en un directo mija o era un troll perdón por la pregunta hermosa hay a esos trolls que no los queremos oro famile entre ellos preciosas solo que mi internet fallaba y no agarraba como ahorita dense amor dense cariño dense pastel dense de todo ustedes tranquilas y yo nerviosa voy a este abrir mi carro maria hernández hola amiga aquí sigo aquí sigo ustedes ustedes en lo suyo yo en lo mío ustedes no se preocupen por mí yo les doy chance que se conozcan que crezcamos juntos crezcan 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 vamos a crecer vamos con todo me va a tocar a mí regresar por mis costas porque este no puedo entrar al vestidor del gimnasio agustina peralta ramos hola buen día a todos hola agustina bienvenida bienvenida agustina peralta bienvenida qué tal buenos días gracias por estar aquí agustina peralta ya somos varios ya somos varios bienvenidos yo terminé de hacer mi rutina de ejercicios pero no quiero cortar el chat quiero que nos conozcamos quiero que crezcamos marimorales recetas y un poco más hola en aventura saludos ya le di su vestidito azul vamos a conocer vamos a oigan alguien sabe yo tengo ahorita mi teléfono acostado no lo tengo este en forma vertical si lo pongo de dónde son todos nancy parís pregunta de dónde son todos a ver de dónde son digan cada uno de dónde son por favor díganme de dónde son cada uno para que sepa de dónde de dónde son vamos a crecer la gente se me queda viendo así como que ya está loquita vino a echar cotorreo vino a hacer ejercicio marie hernández dice yo soy de honduras marie morales hola nancy parís saludos pati hernández es de aguascalientes saludos hasta aguascalientes donald presley soy artista de república dominicana vivo en eeuu yo soy de nayarit méxico vivo en california oro family es vive en california pero es de nayarit méxico nubia lisset ten aventura hola ten aventuras chulas soy de puebla marie hernández yo soy de carolina del sur yo voy a ir para carolina del sur marie hernández tenemos que echarnos un 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 live juntas tenemos que compartir que hacer algo especial marie morales soy de michoacán saludos hasta michoacán rosie rosie de dónde eres mi vida tú ya lo has dicho donald ya contigo rosie vive en méxico en dónde vives rosie no me acuerdo marie morales recetas soy de michoacán donald presley oro saludos hasta california marie hernández vivo en carolina del sur allá te voy a ir a visitar marie hernández vas a ver que sí claudia y joana blogs o oregon presente claudia y joana son de oregon alejandrina compartiendo videos yo soy de méxico pero vivo en la florida saludos hasta la florida agustina peralta ramos saludos hasta argentina agustina saludos hasta argentina vamos con todo vero blog méxico y vivo en eeuu en qué parte de eeuu vives verito vamos a echarnos a un tequilazo marie hernández yo te quiero conocer en persona mi hermosa estamos cerquitas yo vivo aquí en atlanta georgia claudia y joana videos dice saludos amiga maciel saludos a claudia y joana saludense marie morales hola yanny carreño saludos agustina gracias vero oro family agustino saludos hermosa ángeles andrade está saludando a marie bienvenida angelitos andrade bienvenida hermosa marie morales recetas hola vero blog saludos ángeles andrade oro saluditos dice rosie oro family donde vives hermosa donde vives rosie donde vives rosie yo sé que vives en mexico pero no sé exactamente en donde verito vive en california saludos hasta california que parte de california vero dime en que parte de california ay rosie dice yo soy de mexico y vivo en compostela nayarit wow en nayarit hace años mi mamá hizo amistad con la maestra cuando les digo hace años estoy hablando de hace más de dos décadas hizo mi hermana dice nancy paris sanz yo que gusto yo vivo actualmente en toluca saludos para todos saludos hasta toluca estado de mexico con mario de todo un poco masiel tú de donde eres yo soy de la ciudad de mexico del df y vivo aquí en atlanta de georgia desde hace ya 18 años saludense dense cariño está bien rico aquí el aire la verdad está riquísimo nunca vengo maquillada al gym luego les cuento ok con gusto de todo un poco un gusto masiel uy chilanga no no yo no soy chilanga chilango son los que son de provincia y se van a vivir al df yo soy del df la gente se confunde fíjense la gente se confunde piensa que los chilangos son los que son nacidos en el df claro marie nos ponemos de acuerdo mi linda voy a ir de verdad en serio lo estoy planeando este los chilangos no son los que son nacidos en el df los chilangos los marie hernandez órale yo soy también del df si miren aclaración los chilangos son los que son de otros lugares fuera de fuera del df y se van a radicar para el df por ejemplo los que son de oaxaca y se van para mexico los que son de acapulco los que no son nacidos en el df y se van para el df a vivir son los chilangos pero a mi no me molesta que me digan chilanga soy chilanga si quieren que soy chilanga creo que los confundí pero si si quieren decirme chilanga pues soy chilanga pues chilanga como dice hay una canción del tri chilango incomprendido no yo no soy una chilanga incomprendida dense amor oigan fíjense lo que son las cosas en mi casa yo tengo wifi y ayer había había este problemas con el con el el en vivo y ahorita imagínense no tengo wifi y abuelas en acción hola a todos bendiciones pasé para saludarles hola abuelitas en acción abuelas en acción bienvenida mi vida me da muchísimo gusto verte aquí ya se me está acabando la batería jose el curioso bienvenido bienvenido jose el curioso alejandrina comprando videos gracias alejandrina rosy dice masiel blogs bien guapo para el gym no hombre es que si les diría que yo ayer no me limpie el maquillaje yo sé yo sé que todas las que yo tomé dos cursos de maquillaje pero yo sé que uno no debe de dormirse con maquillaje pero casi no me maquillo no me juzguen no me critiquen por favor y más las que las que se dedican a del maquillaje que una regla para curar para curar para el cutis es nunca se duerman con maquillaje pero les digo no me juzguen fui sincera ay cochina no se baño y así se durmió si me bañé pero me maquillé lo que no hice fue no me desmaquillé que es diferente y no me desmaquillé porque yo no me maquillo nunca entonces quería aprovechar el maquillaje para hacer este este video el en vivo no estaba planeado no estaba planeado entonces fue de última hora que se me ocurrió marimorales recetas hola jose curioso saludos abuelas en acción marimorales hola life style with marie hola hermosa life style with marie dice hola hermosa si yo no me maquillo yo no me maquillo casi entonces cuando me maquillo es porque de plano para algo así para salir no a veces ni para salirme maquillo casi no maquillo la verdad jose el curioso hola marie tell me hola el curioso en inglés está diciendo tell me don a laura franco don hola vamos que vamos vamos con marie de todo un poco escucharé masiel voy a limpiar con marie de todo un poco yo también voy a limpiar pero pero estoy aquí supuestamente el supuestamente el en vivo iba a durar 20 minutos y miren los 20 minutos ya se convirtieron en casi una hora dos minutos y cumpliremos la hora marie hernández hola laura yo con mi chiquita parezco para los que me critican decía decía este celia cruz que descanse en paz para todos para todos los que roban para todos los que hacen mal para los que critican todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura y hay que vivirla todo aquel que piensa van a pensar que estoy bien loca porque ella me puse a cantar no me importa lo que piensen no me importa me pongo una tequila y todo se resbala así es Donald Presley todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piensa que no que tan solo que así es la grande Celia Cruz la vida es un carnaval y hay que vivirla todo aquel yo canto horrible pero no me importa porque yo nunca he dicho que soy cantante hay que vivirla todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel tiene que creo que nada más me hace ese pedacito azúcar me gusta esa salsa de Celia Cruz a mi me encanta Cristina Fierros hola mi vida hola Cristina Fierros gusto verte por aquí Cristina Fierros llegaste a tiempo porque ya voy a tener que cortar porque la batería se está muriendo ya me dieron ganas de bailar a mi también a mi me encanta bailar canta seo pero tu eres una hermosura eso es lo que me gusta de la gente me gusta la sinceridad de la gente eso es lo que más valoro en la vida una de las cosas que más valoro en la vida es la gente real que tengan un excelente día José el Curioso canto horrible canto horrible ajá y yo que quería dedicarme a la cantada Cristina que tengan un buen día hoy mis chulas gracias gracias Cristina Fierro gracias por tus lindos deseos tu igual Rosy Bella adiós Rosy mil gracias por haber estado aquí con nosotros gracias por habernos acompañado bueno pero a mí me gusta como cantas a mí también me encanta cantar aunque cante horrible hola dice Adal hola hola Adal es mi esposo le mando besotes a mi corazón bello porque no es porque esté aquí dice Adal 5 ya llegué le voy a dar su pantalón azul ok mi esposo se llama Adal salúdenlo denle cariño ajá ay 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 Rosy Laura Franco besitos hermosa ya no me escuchaste cantar Adal mi amor precioso yo no sé porque nunca le digo Adal solamente cuando estoy enojada ya no me escuchó cantar la de la vida es un carnaval y hay que vivir cantando Nancy hermanita ahí está Adal salúdalo mi esposo los puede apoyar él les va a dar amor él les va a dar pastel mejor que nada más les dé pastel el amor solo me lo da a mí el que les dé pastel y café ya se va a acabar mi batería abuelas en acción dice Donald Presley abuelas en acción contigua Alejandrina compartiendo videos hola Adal Claudia y Johanna video blogs Adal y mi pastel Adal dale pastel a Claudia y Johanna Alejandrina compartiendo jaja Vero blog Laura hola bella Adal hola a todos saludos saluden a Adal saludenlo saludenlo Vero blog abuelas abuelas lindas Claudia sonrisas Karolux Alejandrina ya dejó flor sigo cantando o no sigo cantando díganme quieren quieren que cante todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura y hay que vivirla todo aquel que piensa que tan solo ya no me la sé ya me chivé Adal dice claro que si pastel ya va en camino José el Curioso ya te vas que lástima Claudia Donald ahí voy Donald Presley ok abuela Nancy París gracias ten aventuras Oro Family vamos a bailar Claudia y Johanna videos y vlogs a bailar y un aplauso abuelitas Donald ya te dejé frutas Donald Presley esa es mi salsa favorita Maciel a mi me encanta también de hecho la tengo en alguno de mis videos como intro de la vida es un carnaval es que eso es la vida para el que quiere carnaval y el que quiere infierno pues tiene su propio infierno por no querer ser feliz porque en esta vida uno decide quieres paraíso o quieres infierno quieres un carnaval quieres que tu vida sea un carnaval o que sea un infierno que quieres es que eso es la verdad si quieres ser infeliz vas a ser infeliz y no estoy enojada no es cierto estoy bromeando la gente no vaya a venir los del 9-11 y me lleven así es que si quieres carnaval tendrás carnaval que quieres que quieren quieren un carnaval o quieren hay que hay que vivir cantando como decía Celia Cruz azúcar vamos a vamos a ser felices vamos a vivir en armonía dando amor dando cariño Carla González tienes una voz como de enojada es que estaba bromeando es que no se amarguen la vida no escuchen ya hasta me iba a caer ya me iba a ir de trompa no que no les importe lo que los demás dicen de ustedes no hagan caso a esas personas que se la pasan criticando a esas personas que se la pasan enojadas esas personas amargadas esas personas que siempre están viendo a quien joderle la vida sean felices la vida solamente es una y hay que vivirla porque decía mi mamá ya me van a llevar mariachis ya que estoy ahí enterrada y no es porque diga que los mariachis no son bonitos verdad cuando uno ya está allá abajo bajo tierra pero ya bajo tierra ya para qué quiere uno pastel flores no pastel no verdad nadie lleva sí o sea hay que vivir cantando no hay que amargarse la vida por nada ni por nadie seamos felices solo solo piensa en un segundo un segundo no se necesita ni una hora para estar pensando para ser felices ya estamos vivos que más queremos que más que más le pedimos a la vida que más le pedimos a la vida si tienes vida y salud con eso tenemos de todo somos millonarios millonario no es el dinero porque hay cuantos millonarios enfermos de cáncer hay si tienes las millonadas hay enfermedades que ni siendo millonario se pueden curar el dinero no lo es todo en la vida basta vida y salud vida y salud porque aunque tengas un super trabajo aunque seas abogada aunque trabajes aunque seas maestra aunque trabajes de lo que sea la mejor empresa del mundo si no tienes salud no tienes nada sea agradecida con Dios hoy es lunes hoy amanecimos con vida con salud agarra una actitud ante la vida haz de tu vida todos los días un carnaval en serio la riqueza es la humildad y el amor así es la humildad es un don y si no nacimos con ese don entonces todos nacimos con humildad solamente que muchos no elegimos ser humildes exactamente hoy es lunes y Dios nos despertó Dios abrió nuestros ojos tapatíos así es el que tiene todo no lo sabe disfrutar el que todo lo tiene se la pasa amargado no en la vida hay que tener gratitud ante todo hay que ser hay que ser agradecidos hay que ser agradecidos siempre le estamos reclamando a Dios te amo mi amor te amo Adal eres el amor de mi vida mi cielo y no te lo digo porque esté en YouTube tú sabes que eres el hombre de mi vida el hombre que Dios me dio para estar contigo toda la vida Esmes Delicias hola hola Esmes Delicias ya estoy aquí chula bienvenida Esmes Delicias vayan con Esmes Delicias ella está empezando a edificar su mansión hay que declarar cosas grandes no hay que declarar tristeza en nuestra vida no hay que declarar pobreza acuérdense que la única pobreza es la que existe en nuestra boca ok Dios a todos nos dio dones y hay un hay un don que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo y es el don del amor el dar amor a los demás así que vamos con todo entreguemos todo el amor que tenemos adentro de nosotros apoyemos a los a los nuevos a las nuevas que van empezando su casita dense amor dense cariño apóyense mutuamente yo no sé cuánto tiempo va a durar mi voy a empezar a quizás no me vean por unos segundos voy a empezar a cargar mi mi teléfono porque ya se va a descargar y yo quiero que tengan la oportunidad quiero que tengan la oportunidad de conocerse de saludarse de tomar nota agarren su cuaderno tomen nota para que puedan regresarse el cariño puedan regresarse el amor entonces voy voy en camino a mi carrito al rato regreso por mi mochila porque tengo que cargar mi car tengo que cargar mi carro tengo que cargar esmeralda martínez hoy 1130 meditación 5 minutos dedicado a la madre tierra no alcancé a leer todo porque tengo las manos ocupadas dense cariño dense amor hoy es lunes y muchos el lunes lo dicen hoy es lunes lo miran así como que el peor día de la semana yo también lo miraba así hace tiempo porque decía hay lunes a mí los lunes siempre de por sí me da flojera será que por eso lo tomo para descansar ya me metí a mi carrito porque necesito cargar el teléfono no leí algunos si no he saludado a alguien perdónenme la vida voy a cargar mi teléfono tengo que comprar un no tengo que poner este la cosita esta para poner mi mi teléfono ya estoy en mi carro ya dejé el tripié salúdense de ese cariño de ese amor miren nada más aquí ya el maquillaje ya se me está ya se me está malogrando con el sudor sean felices yo necesito cariño dice curioso denle cariño a jose el curioso donald presby oro family 3g es mes delicias gracias oro family esmeralda martínez dice hoy 1130 meditación 5 minutos dedicado a la madre tierra a nivel mundial quien guste gracias por la invitación hermosa la verdad que claudia y joana masil donde compraste tu tripié o como se como se escriba lo compre en amazon hermosa me salio bien barato me compre dos tengo el grande que se pone en el suelo y tengo también uno pequeñito ahorita tengo mi bolsa ahí atrás y no lo alcanzo y se está cargando mi teléfono lo compre en amazon miren allá está mi aspiradora para la chamba lo compre en amazon hermosa compre dos tripiés no están caros si claudia y joana te voy a voy a dejar un link voy a dejar un comentario y este en este video claudia y joana lo pedí en amazon creo que me costó como 20 dólares donald presley de donde eres esmeralda si yo me compre dos uno pequeñito que se puede poner encima de los muebles o de alguna superficie y otro para ponerlo en el suelo se puede hacer largo deja el link hermosa claro que si claudia y joana voy a dejar el link porque antes yo no tenía uno decía donde lo comprarán porque es como ahorita que ando sosteniendo mi teléfono con el con la mano es incómodo salud voy a tener que despedir de nada mi vida de nada claudia y joana videos blogs de nada mi corazón hay que compartir hay que compartir información acuérdense de no dejar más de tres emojis porque eso se va como spam esos comentarios que dejan más de tres emojis se van como spam voy a pagar mi radio porque se supone que no debe de haber música cuando estén este donald presley de nada cuídense todos creo que ya se está despidiendo donald presley yo también ya me voy la que ya se está despidiendo soy yo mayra valdez moda y tips hola amiga aquí viéndote tarde pero segura saludos y te dejo mi like mayra valdez mil gracias mil gracias hola de guerrero méxico vivo en tex pero hay muchas catástrofes la amazonía el huracán los volcanes y sangre vienen tiempos más difíciles corazón pero hay que seguir adelante mayra valdez ya tenés tu vestido azul le voy a esperar dos minutos más para que alcances a agarrar pastel y café este este en vivo no estaba planeado pero acuérdense que lo lo que se planea a veces no resulta y lo que no se planea a veces sale mucho mejor de lo que esperábamos este yo ahorita ya me voy a limpiar voy a desayunar primero voy a desayunar y y ya después pues ni siquiera me voy a bañar voy a andar ahí con el sudor porque me voy a sudar más limpiando voy a este ponerme a limpiar mi casa a lavar el guerrero que tengo ahí amontonado hacer que hacer en el modo salúdense visítense tomen lápiz y papel cuando vayan a un a un en la a un en vivo pónganse abusados guerreros si tengo un mugrero ahí en la casa no se crean pero si tengo un guerrero para lavar voy a lavar ropa imagínense somos seis cuatro niños dos adultos trabajé un ratito oro familia trabajé un ratito mi vida me fui a limpiar unas oficinas yo solita jose el curioso yo te ayudo a ver si es cierto jose el curioso vas a ir a un crucero que voy a ir a un crucero bueno no se si la pregunta fue para mi pero yo no voy a ir a ningún crucero oh si voy a ir al crucero cruzar de un cuarto a otro mugre yo también si ya te entendí lo del crucero voy a ir a un crucero me voy a estar cruzando de la cocina a la sala de la sala al cuarto de la cuarta al baño un crucero de limpieza ya te entendí esmeralda hola martínez yo quisiera ir a un crucero para el caribe no al crucero de la casa crucero de cuarto en cuarto si ahorita me toca lavar pues si oro family fui a trabajar a las cinco de la mañana me levanté y me fui a limpiar unas oficinitas unas oficinas pequeñas yo ando en el crucero ahorita oro family voy a andar en ese mismo crucero que tu mi vida oro family fui a trabajar un ratito y el resto del día me lo tomo para trabajar en mi casa así es voy a ir a chambear a mi casa voy a chambear a mi casa limpiarla dejarla bien tratar de dejarla lo mejor que se pueda porque ya mañana la chava todo el día ahora si me despido dice esmeralda martínez oro family ya te dejé café jose el curioso yo quiero ir a las bahamas ayudar a construir la isla que pasó en las bahamas perdón por la pregunta estoy atrasada pero ya me estoy despidiendo bendiciones a todos ahora si de verdad los dejo que dios me los bendiga traten de hacer el bien para recibir el bien acuérdense que todo lo que se da todo se regresa si nosotros no tenemos descanso es tan bueno que yo los lunes de hueva porque ni las gallinas pues híjoles pues yo aunque quisiera fue terrible que lástima de verdad yo no veo noticias porque me quedé sin cable y no por falta de pago sino ya tiene un buen tiempo no veíamos televisión solamente tenemos el Netflix y él es el no sé que sea yo no veo televisión tengo televisión por los niños casi entra la florida wow mucho desastre natural la naturaleza hace su trabajo pero desgraciadamente muchas muchas familias sufren todos los estragos de la naturaleza abuelas en acción saludos hermosa es muy triste lo que pasó qué mala onda de verdad no sé qué haya pasado pero me imagino que fue un huracán abuelas en acción hola 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 Nancy París vamos a orar y a orar José el Curioso dos es bueno esmeraldas delicias vayan a su casita de esmes delicias a dejar su flor yo voy a pasar hoy mi vida si tienes si tienes este videito nuevo voy a pasar yo estuve construyendo la isla San Martín qué bueno José el Curioso hola familia abuelas hola hermosa de verdad ahora sí ya me despido en serio ya me despedí un montón de veces estoy que me voy y no me voy Eva Calderón hola buenas tardes saludos en el chat Eva Calderón acaba de llegar y yo que ya me voy hermosa tengo que irme tengo muchas cosas que hacer en mi casa José Tomás linda ya regresé José Tomás mil gracias por apoyarnos Fernando quiropráctico hola Maciel oro family Nancy si Dios es bueno Dios es más que bueno Dios nos ama abuelas en acción estés hola Esther me imagino me da el paso contigo saludense porque yo me estoy despide despide no me voy yo no quiero irme pero me tengo que ir me tengo que ir porque tengo discúlpenme por favor mis disculpas mil disculpas les pido que me disculpen en nombre de todas las youtubers del mundo discúlpenme se calentó mi celular me despido adiós no fue mi intención cortarlo no vayan a pensar que lo corté se calentó mi celular tuve que reanudar el envío Dios me les bendiga hay una personita por ahí bueno adiós que tengan una excelente semana bye